La Alcaldía de Medellín denunció que aún hay inconsistencia y falta de pagos a servicios públicos en las instituciones educativas públicas de la ciudad. Mariana González, nos conectamos con usted. Cuéntenos cómo van a solucionar esta situación. Adelante. Luisa, televidentes, buenas tardes. A través de una urgencia manifiesta, la Alcaldía de Medellín menciona que se garantizará el servicio de aseo en las instituciones educativas públicas de Medellín. Una denuncia que vienen realizando desde el proceso de empalme. Además, el secretario de Educación menciona que se está realizando el proceso de contratación del personal de aseo con los proveedores a sólo dos semanas de empezar la jornada escolar. Garantiza que ese contrato que ellos habían dejado muerto porque lo dejaron terminar el 27 de noviembre. Nosotros podamos tener los mecanismos jurídicos y financieros para poder contratar este servicio con un proveedor que cumpla todas las condiciones de calidad y que de esta manera podamos tener rápidamente a partir de la próxima semana garantizado cubrir más de 1.100 personas que se ocupan del aseo en los colegios, que están pendientes de la calidad y limpieza de los baños, de los salones, de los corredores. El secretario de Educación también indicó que se presentan retrasos de tres meses de pago en los servicios públicos de las instituciones educativas. Además, él dice que no se evidencian avances en la reconstrucción de infraestructura de diferentes colegios. Nosotros dejaron también sin pagar los servicios públicos de 423 sedes educativas. No pagaron ni octubre, ni noviembre, ni diciembre. Parece que lo que quisieran con esto era boicotear el inicio del año escolar de más de 300 mil niños de la ciudad de Medellín. Pero yo quiero darles un parte de tranquilidad. Afortunadamente, con ese empalme riguroso nos dimos cuenta y desde hace muchos días estamos trabajando. El compromiso era que en un año se estuvieran entregando más de 200 obras en todas las sedes educativas. Y la información que tenemos el día de hoy es que no se ha entregado a satisfacción ninguna obra, que hay retrasos en más de la mitad, que en muchos colegios no han empezado y que ya han empezado algunas investigaciones por parte de la Contraloría porque hay ya algunos incumplimientos. La alcaldía también registra la deserción escolar más alta en los últimos 12 años. Y hoy tenemos la deserción más alta de los últimos 12 años. 3.9 de acuerdo al DANE y 4.8 de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos hoy más de 12 mil niños que en los dos últimos años desertaron del sistema escolar. Hoy esa situación que advierte el alcalde pone en riesgo de continuidad de ciertos niños de la ciudad para que sigan su corrido normal de clases y pone en riesgo de que se genere una dificultad en ese entorno protector. Y este es el momento de reconstruir todo ese tejido educativo para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan retomar las clases como debe ser para ellos. Según el informe de la Alcaldía de Medellín con la Secretaría de Educación, hay una desfinanciación de 200 millones de pesos en sapiencia y no se les garantizó el total de la matrícula de todos los semestres a los estudiantes de las instituciones públicas educativas de Medellín. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.